Vamos a dar pie a las preguntas, los comentarios que quieran revistir. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que agregar nada más dos o tres cosas a la reflexión de esta perspectiva latinoamericana, sobre todo desde el caso de México, porque creo que tenemos que reflexionar mucho y atender mucho al respecto. Lo primero que yo diría es que efectivamente, el nuevo gobierno triista, que viene toda la continuación del poder neoliberal, vuelve tratando de dar esperanza y de que la crisis no existe. Eso se la pasaban diciendo, igual aquí Calderón, hasta que llegamos y nos ahogamos, entonces existió la crisis. Pero de pronto, desde luego, se piensa que puede venir de alguna manera, no se la pasan diciendo, México va a crecer más que Brasil ahora. Ya pasaron ocho años, seis años, en donde México desempeñó, tuvo uno de los peores desempeños de América Latina. Entonces esto es muy importante. Y vuelve además una ofensiva neoliberal de segunda, tercera, cuarta generación terrible. Ahorita mismo se está aprobando en el Congreso de la Unión, a unas cuadras de aquí, la peor ofensiva contra la revolucionaria, contra el trabajo. Y es terrible. Y la resistencia laboral, popular, es muy insuficiente. Y ahí frente a eso estamos. También está la amenaza de profundizar la entrega, el proceso de desnacionalización de petróleos mexicanos. También, por otro lado, porque saben que si existe la crisis, están otra vez renegociando el préstamo de 70 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La deuda mexicana, sí, muy manejable, 34, 40% del PIB. Y sabemos que en cualquier momento se puede desbaratar. Tres cosas más. Uno, la desarticulación productiva que ha provocado el TLC y el proyecto neoliberal en México de los últimos 20 años, ha llevado a que México, país petrolero, importe gasolina, a que México, cuna del maíz, importe maíz, arroz, frijol, en grados muy alarmantes. Entonces, esto es terrible. Pero yo quisiera, por último, nada más. Entonces, hay dos cosas más. Sobre todo para una reflexión de Jairo o de los compañeros en general del caso mexicano, que es la acumulación mafiosa, que en este país se ha profundizado de una manera brutal, y por el otro, la estrategia militarista norteamericana, imperialista, asumida por los gobiernos de la derecha, pero que desde luego le dará continuidad el próximo gobierno frijista, que está planteando una reestructuración del poder muy importante y muy grave para una posible alternativa, que desde luego en el caso de México existe mucha resistencia desarticulada, pero múltiple, y que ahí está, y es un desafío para que avancemos en su unidad y consolidación en otra perspectiva. Gracias. Gracias a usted, doctora Josefina. ¿Josefina? Adelante. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para Antonio Elías. Si usted considera que habría diferencia entre quiénes son los inversores extranjeros, qué empresas, qué países, digamos, si son capitales chinos o europeos o estadounidenses, ¿no? Y en este sentido, si tenemos que mirar el capital internacional o extranjero como algo homogéneo o si habría diferencia. Y para Jairo Estrada, si nos podría exponer como de manera concreta cuáles son las diferencias entre el despojo financiarizado y el despojo por violencia que usted expone. O sea, cómo lo podemos observar, cuáles son los elementos que lo componen y qué retos metodológicos plantea para las ciencias sociales esta reorganización espacial y sectorial del capital. Para el profesor Jairo Estrada, pues, es una reflexión acerca de esto que habla sobre la postura de la profesora Stolmich y lo enfoco desde esta perspectiva. A mí me parece que los años 90, con la caída del bloque soviético, dieron un golpe muy fuerte a las expectativas. Ya ni siquiera se habla de un comunismo, sino de un nuevo socialismo. O sea, el enfoque es hacia lo que se consideraba un estado de transición hacia un estado superior y eso ya nos da una señal de cómo se comportan. Pero también hay otra realidad ahí y me parece es cómo se enfocaba dentro del bloque socialista la ley del valor y el intercambio de mercancías. Es una inquietud que tengo y lo he comentado en varias conferencias, es acerca de eso. ¿Cuáles son las nuevas equivalencias que se quieren hacer para en verdad romper y hacer una ruptura con el consumo? Porque es que en tanto se mantenga un culto hacia la mercancía, en tanto estemos socializando el consumo, estamos también problematizando consumo estadounidense. Consumo de los recursos finitos, ¿hasta qué punto? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el otro mundo posible cuando no se están haciendo o en qué medida, por ejemplo, el ALBA está realizando unos equivalentes diferentes? Y lo hago muy concreto para que no haya como ambigüedad. Aunque suene un poco grotesco, en estos intercambios Cuba-Venezuela se puede pensar en equivalentes, me decían ayer que era de valores de uso. Entonces, ¿cuántos barriles de petróleo vale un médico cubano una semana? Por ponerlo en una forma muy grotesca, pero es que es importante ver cuál es la calidad y la carne de estos nuevos diferenciales. En tanto, si no sea parte de la mercancía, pienso que se está haciendo la reproducción del modelo y se hace la reproducción también de los intentos de la élite que usted menciona. Bueno, en primer lugar, las felicitaciones a los compañeros del grupo a cual pertenezco, a los tres años más brillantes. Ahora lo que yo siento que falta, y por cierto debe faltar, porque en el caso de Chile, en el país a cual pertenezco, Chile en su momento, en los años 70 hasta el 73, cuando estuvimos el primer gobierno socialista que llegamos al gobierno por elecciones populares. Todos sabemos lo que nos pasó, lo que nos sucedió en el año 73 con el golpe de Estado. Ahora bien, en el 73, como lo señala un gran investigador de estrecha en Chile, en el Centro de Estudios Públicos, señala que violentamente el proceso económico en Chile da un viraje brutal. Y da un viraje en que el cambio del modelo económico se impone por la fuerza de las armas. En el año 73, el neoliberalismo en Chile se impone por las fuerzas de las armas y es el modelo que se propaga en el mundo en América Latina. Y además, este economista, este cientista social dice, bueno, el pecado original del modelo económico neoliberal en Chile es incluso por la fuerza de las armas. Pero se va a sacralizar, se va a ofrecer el perdón de la humanidad cuando quienes lo lleven adelante, digamos, hayan sido quienes estaban en contra de este modelo y lo van a sacralizar y van a trabajar para los empresarios. En efecto, en Chile nosotros podemos decir que tuvimos un gobierno democrático revolucionario con el presidente Salvador Ayer. Tuvimos un gobierno de dictadura que todos lo conocen como Pinochet. A partir del 73 en adelante, yo no diría un gobierno democrático, no diría un gobierno para los trabajadores, diría un gobierno post-dictadura porque el gobierno de la concertación, en el cual todos tuvimos grandes esperanzas y el mundo entero tuvo esperanzas, fue un gobierno que traicionó los más altos intereses de los trabajadores y de los estudiantes. Es un gobierno que traicionó al movimiento estudiantil del 2011 de los estudiantes pingüinos, traicionó. La presidenta Bachelet en esos momentos traicionó al movimiento estudiantil, lo redimió. Los gobiernos de la concertación llevaron a cabo y sacralizaron los cambios que habían hecho las dictaduras que no se llevaron adelante como fue la desnacionalización de nuestro principal recurso del cobre que se entregó en forma gratuita a través de una concesión plena que organizaron la ultraderecha y se entrega y se entregó y ahora el 70% de los recursos del cobre están en manos de las transnacionales a las cuales se les ha entregado este recurso con costo cero en la misma calidad de que fuera propiedad privada. Ahora, estos recursos que están saliendo raudales al exterior, cuando el Salvador Allende nacionalizó el cobre en 1970 habló del sueldo de Chile como el cobre con los recursos que se generaban para mejorar la calidad de los trabajadores chilenos, de los estudiantes chilenos para el pueblo chileno. En estos momentos estamos siendo saqueados por las transnacionales que están llevando nuestros recursos al resto del mundo, a los países capitalistas desarrollados. Ahora, yo traía una ponencia que voy a dejar al grupo, que es neoliberalismo, el caso de Chile y el movimiento estudiantil del 2011 y la economía crítica. Nosotros como centro de estudios, pequeño centro de estudios, hemos estado apoyando a los movimientos estudiantiles, apoyando a los movimientos sindicales de los trabajadores del cobre, porque con las estadísticas, con los gastos huesos firmes para que ellos puedan enrostrar, encarar a los capitalistas, a estos gobiernos que defienden los intereses del capital, al lucro en la educación, a la privatización de nuestros principales recursos naturales, de todas las empresas públicas que eran y fueron formadas por los recursos de todos los chilenos, puedan defenderse, puedan plantear, con cifras, pesar, pedir y contar qué es lo que nosotros debemos ganar. Recuperar como trabajadores, recuperar como estudiantes, recuperar como pueblo chileno, recuperar nuestro derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a una vida digna. Y eso es lo que nosotros hacemos como trabajo directo a los movimientos sociales que nosotros tenemos la esperanza de que los jóvenes no son el futuro. Como lo decía ayer, un gran investigador, somos el presente. Los movimientos sociales en Chile, que han tenido una repercusión mundial y el apoyo de todo el mundo en estos momentos, pensamos que no son el presente, que son, estamos siendo, el futuro. Eso quería añadir y ese sería el futuro. Muchas gracias. Por favor, primero, de Lucanda, después usted. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los tres ponentes, me llama mucho la atención la crítica que atraviesa en los tres, en el consenso que se genera respecto a lo que se está viviendo en América Latina, no se puede pensar como alternativas, ¿no? Ya se ha pensado como neodesarrollismo o neoextractivismo, no del todo representan alternativas dado que esto viene a profundizar mecanismos de la profundización de la acumulación en la región. Y implícitamente se plantea un debate respecto a cuáles son las alternativas postcapitalistas. Yo en ese sentido quisiera preguntar, ¿cómo pensar esos proyectos anticapitalistas en el marco del fracaso del socialismo realmente existente y cómo esto fue que impactó realmente en la región una vez que cae el bloque soviético, 89-91, pues sí se genera toda una oleada en la región latinoamericana de pesimismo respecto a las alternativas? ¿Cómo pensar entonces estos proyectos en este contexto? Sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es que efectivamente me parece que sí puede haber una coincidencia respecto de que esos gobiernos no representan la construcción de alternativas postcapitalistas, pero me parece que sí se puede vislumbrar algunos elementos de este postcapitalismo, como lo es el proyecto de la desmercantilización respecto a los ingresos, por ejemplo, pensando en la renta dignidad en algunos países o algunos bonos, como en el caso de Bolivia, que permite la reproducción de las familias o de las personas sin necesariamente pasar por un proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo pensar la desmercantilización o cómo incrustar, mejor dicho, la desmercantilización precisamente en este proyecto postcapitalista? Compañero. Sí, yo también quiero felicitar a los tres ponentes porque me ha arrojado mucha calidad acerca de la crisis que se vive a nivel mundial y obviamente no puede ser desligada de la región, de ninguna región. Mi duda va sobre el sujeto social. Por ejemplo, en México, evidentemente que una vez que a través de las dictaduras militares, una vez que se derrota el protagio, o que parece que se derrota el protagio, que se derruma la ley soviética, que se desencanta el socialismo en el objetivo del pueblo, que es el principal objetivo del sistema, pero que el sistema sigue evoluciendo, sigue caminando normal, es decir, la clase burguesa transnacional, sigue incólogas. Parece que el único que se derrubó fue el enemigo, es el sujeto social enemigo. Por ejemplo, en México tuvimos a partir de la emergencia entre el N, que a este sujeto social antagónico al capitalismo lo suple el indígena. El indígena, aparentemente reivindicando su inclusión en el desarrollo de hace 500 años, pero a mí me parecería que aquí hay un error de apreciación. No sería tanto que la resistencia indígena viene por el sentido de que ahora esta nueva crisis del sistema capitalista está obligando a proletarizar a los pueblos índenos de nuestra América, no será ese el problema en realidad, porque el indígena no ha sido integrado completamente como proletario al proceso de producción y reproducción del capital. Yo más bien pienso que a lo mejor se está tratando ahora de incorporar al indígena, sacarlo de su forma de trabajo comunitaria, institucionales, feudales, en algunos casos, artesanal, etc., para proletarizarlo, porque finalmente el capital es una relación social y el capital es una relación de extracción de plusvalía y necesita para extraer plusvalía de un sujeto proletarista. Gracias, compañero. Bueno, en diversas sesiones de estos temas ha aparecido una especie de, se habla un poco del paradigma de la economía mundial versus a la teoría de los sistemas mundiales. A mí me gustaría a los que quisieran responderme algunas dudas. Samir Amin no es de la teoría de los sistemas mundiales, pero por ejemplo tiene la tesis de que el capitalismo es senil, que ha venido acumulando una serie de contradicciones y que no necesariamente está asegurado el socialismo, sino puede haber una larga, larga recesión y una catástrofe económica, como dicen algunos un neofeudalismo, una fragmentación, como lo fue este periodo. Quisiera saber qué piensan ustedes de esa tesis del capitalismo senil, las otras tesis que vienen de la geopolítica de que se está ante la decadencia estadounidense, si ustedes piensan que hay decadencia estadounidense en términos de Arrigui, etcétera, ¿no? Si nos estamos moviendo a un mundo multipolar, si es cierta esta idea de que hay una hegemonía ligada a los ciclos de contratier, fases A, fases B de decadencia, etcétera, etcétera. Y si ustedes han trabajado un poco escenarios de futuro, porque ellos se han aventurado a decir bueno, ¿qué va a pasar de aquí a 2020, 2050? ¿Parecería en algún momento por alguna de sus intervenciones que si no hay una respuesta popular el capitalismo pudiera ser eterno, que no está sumando contradicciones o insalvables? Me gustaría que ustedes me dijeran o nos dijeran qué piensan de estas tesis, ¿no? ¿Cómo es? De alguna manera se ha señalado que existe una crisis de alternativas por un lado, pero también de algún modo el movimiento actual de la crisis del capitalismo que produce en una crisis civilizatoria, manifiesta un momento, digamos, de grado neurálgico agudo de un módulo de desarrollo, digamos, en crisis, en un modelo de desarrollo capitalista en crisis al momento. Por tanto, se ha mencionado que habría que repensar, al menos el profesor Javier Estrada ha mencionado así, habría que repensar algo que Ubinas, por ejemplo, ha mencionado como las alternativas al desarrollo. Ya no solamente desarrollos alternativos, sino alternativas al desarrollo. En fin, se hace todo un diagnóstico respecto, en efecto, cómo esa encrucijada, cómo esa disyuntiva, no solamente del capitalismo, sino de las experiencias propias en América Latina, hablo de neodesarrollismo, extractismo y demás, nos deja un momento en el que podemos hacer serios ajustamientos a los modos como los regímenes políticos o los gobiernos en la actualidad, los diferentes gobiernos en América Latina o de Sudamérica han actuado para tratar de llevar o soportar el proceso social. Sin embargo, me hago una pregunta, ¿será que las crisis alternativas solo proceden de las autoridades gubernamentales, de los equipos gubernamentales, de aquellos que están comandando desde los gobiernos en los procesos? ¿O será que las crisis alternativas también es extensiva a sí mismo también a los sectores sociales? Es decir, no hablamos solamente de una crisis de las posturas de los gobiernos, sino de una crisis alternativa también incluso en el seno mismo de las organizaciones políticas y del sujeto político, me pregunto. Pero por otro lado se menciona que habría que acudir también a las experiencias, algunas experiencias de tipo comunitario, de tipo territorial, incluso de las comunidades originarias, las cuales podrían seguramente enseñarles mucho de cómo apelar a otros modos de organización social, otros modos de organización económica. Me pregunta es, bueno, ¿cuáles las experiencias que nosotros podemos retomar, si conocen ustedes algunas, algunas experiencias que podemos retomar para que nos sirvan entonces un poco de, a manera de guía o de una suerte de emulación a intentar implementar, ya no es más, marcos de los estados nacionales? Eso sería. Bien, compañero. Sí, hola. Mi nombre es León, vengo de la Universidad de Veracruz, soy estudiante de Yale. Y quería plantear, ¿cómo este modo de producción capitalista, acumulativo, pues en algún momento de la historia generó esta estrategia, esta herramienta del neoliberalismo, más allá del liberalismo que fue lo que lo posicionó de alguna manera en un panorama transnacional y como esta lógica del mercado lo que hace realmente es hacer asimilable todos estos proyectos emergentes, todas estas alternativas, entonces cualquier alternativa emergente que en algún momento surge como un proyecto político o un proyecto cultural civilizatorio es asimilado por esta lógica del mercado, reformulado, mercantilizado y puesto al servicio de este modo de producción, entonces cómo enfrentar eso y cómo pensar a lo mejor una institucionalidad tal vez mutable o cómo pensar esta concepción de la institucionalidad o la concreción de estos proyectos para que sean perdurables dentro de esta misma lógica. Gracias. Bueno, sí, una pregunta muy breve, vamos a ver para los tres ponentes si de verdad hubo tres procesos emancipatorios, perdón, fracasados, bueno, fracasados no, reprimidos por la fuerza de las armas, obviamente, a medida de los años 70 del siglo XIX, 1973, 1930, claro, ahora tenemos la capacidad armamentística mayor que ha habido nunca y nuestra capacidad de organización es cada vez peor, bueno, no es peor, pero digamos es igual, entonces la pregunta es si realmente no tenemos motivos para ser realmente excesivistas. ¿Alguien más? Benicio. Directamente para Julio, en términos de alternativas. Dices varios ejemplos y creo que el problema en los gobiernos desigualdistas es los instrumentos de política económica que utilizan son los de la ortodoxia y ahí hay que hacer mucho en este ámbito de construir nuevas formas de crear nuevos procesos y creo que esa es una tarea fundamental, al menos aquí y en el grupo, me gustaría tu opinión. ¿Alguien desea hacer un cuestionamiento más? Yo quisiera preguntar acerca de, en esta cuestión de la crisis, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de la teoría de la dependencia? En el caso de que precisamente, a pesar de que la crisis, digamos, tiene el poder sobre América Latina, el hecho de salvar la supercrisis, no explica precisamente la, salvar precisamente una dependencia inexorable, que no es salvable en un sentido precisamente desarrollista gradual, de que con el aumento de la riqueza podemos llegar al desarrollo, sino que inevitablemente dentro del sistema mundial se requiere que el desarrollo de los países occidentales, por ejemplo, Europa y Norteamérica, requiere inexorable atraso de, por ejemplo, toda la periferia en América Latina, África, Asia, y de que en ese caso, ¿qué solución se puede plantear hacia alguna alternativa local, si precisamente no se puede extender a la contradicción que hay precisamente a ese nivel mundial de la economía? ¿Alguna persona más que quiera hacer algún cuestionamiento, algún comentario para nuestras tres genialidades? Si no, daría yo...